Mi nombre es Alejandra Borsani y junto con Andrea Castromán tenemos el programa Flechas de Vida que es técnicas de arquería para mujeres y hombres operados de cáncer de mama con linfidema y en este momento estamos extendiendo a través de talleres vía Zoom a todos los interesados, grupos oncológicos, a clubes de arquería, arqueros independientes, gente de la salud se pueden conectar con nosotros al 093 50 40 40 para que les contemos cómo acceder a la capacitación ¿Qué beneficios tiene para la salud, a nivel humano, social? Bueno, desde el año 2017 en España, en el Club Lorca, un médico comprobó que la técnica del tiro con arco realiza un drenaje linfático en las personas que le extirpan no solo la mama sino también los ganglios y hace que pueda drenar para el cuerpo y eliminar el líquido las personas que tienen esta secuela del cáncer que es de por vida acumulan líquido en el brazo del lado que fueron operados y se les hincha muchísimo dolor, tirantes, inhabilitados para cosas simples como por ejemplo lavarse el pelo o volver a una actividad laboral y con esto mejoran muchísimo es una técnica que va muy bien ¿Participando en esta ocasión aquí en Juan la Casa? Sí, en el Club Sisa, en el torneo de los amigos de acá de Sisa ¿Presentando en este caso al Con Peregrino? Al Con Peregrino, sí, de acá de Colonia de Sacramento ¿Lo importante es logros a nivel internacional? Contanos un poco Sí, he competido afuera, soy más perfil bajo que otra cosa pero sí he competido afuera, el año pasado competí en un sudamericano quedé vicecampeón, sudamericano, perdón, latinoamericano, no sudamericano y hace poquito vine de un mundial de IFA que se disputó en Foz de Iguazú en Brasil y quedé en el puesto 12 a nivel mundial ¿Participando en este torneo aquí en Juan la Casa? Contanos un poco de esta experiencia No, siempre, siempre que podemos vengo para acá porque el trato es genial las contenciones donde pegan las flechas son fabulosas le da gusto venir a tirar, entonces siempre que hay oportunidad venimos a participar acá ¿Cuánto tiempo dedicado al Arquete? Competitivamente capaz que unos 6 u 8 años y tirando en casa para divertirme capaz que redondeamos unos 10 ¿Y especialidad en la que te enfocas? El arco compuesto, el que tiene poleas Como de vuelta, dime tu nombre de vuelta Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Diego, de la tribu Arquería Contame un poco de tu participación aquí puntualmente en este torneo y en alguna otra actividad que estés participando Bueno, en este torneo puntualmente creo que es la tercera o cuarta vez ya tercer o cuarto año que venimos y en la actividad ya desde el 2018 más o menos que estoy tirando Acá siempre es muy lindo, la verdad es un evento que se pone muy lindo nuclea bastantes arqueros de todos los clubes del país La verdad que no tengo nada que decir, es muy bueno todo A nivel de organización, conversábamos fuera de cámara que la parte social es un aspecto importante Sí, totalmente, siempre una de las cosas que comentamos es eso El tiro con arco es uno de los deportes que nuclea todo eso La buena camaradería, el buen trato entre diferentes arqueros o arqueras de los distintos grupos o clubes que hay en todo el país ¿Cómo surgió tu gusto por la arquería? Bueno, lo mío, por curiosidad, como mucha gente allá por el año, ya te digo, 2017 a principios del 2018 empecé a curiosear a buscar quién daba clases o dónde, viste, a arrimarme a algún club o algo y bueno, por ahí más o menos empecé, en esos años ¿Sos instructor también? Hoy estoy como instructor también, desde el año 2020 y en el año 2021, cuando la pandemia, hice un curso de juez nacional también ¿Cuáles son los aspectos principales para alguien que quiera aprender, conocer sobre la arquería? Bueno, siempre se aconseja arrimarse a algún club o escuela de tiro con arco que allí te van a enseñar, digamos, lo que es el ABC curso básico de iniciación, donde aprendés cuestiones técnicas, elementos, postura aspectos de seguridad, normativa, todo ese tipo de cosas ¿Algún otro torneo en el que estés pensando en participar próximamente? Hemos participado nosotros, como te comentaba yo hice el curso de instructor en el año 2020, 2021 y ya hace tres años que estamos con el club nuestro de la tribu arquería hemos participado en varios torneos de los que se organizan, digamos, en cuestiones federadas y también no federados y de momento no hemos competido a nivel internacional al menos los arqueros de nuestro club pero sí hay arqueros del país que han salido fuera de los países a competir Gracias Por favor, muchas gracias Carlos Luján De Los Fogones Los Fogones Está ahí con serias chances de, ya ha ganado la copa esta que se está diputando Sisa y posiblemente se la lleve Exactamente, tenemos muy buenas chances producto de que tenemos excelentes arqueras y arqueros y mucha participación es un club muy inclusivo que realmente fomenta en particular yo quiero insistir que todas aquellas mujeres que hayan tenido una operación de seno la arquería es muy buena para el tema de los ganglios ese mensaje quería pasarles celoso Pensábamos sobre eso, sobre la referente de Flechas de Vida justamente y bueno, concretamente de la participación aquí en Juan Lacase ¿Qué nos puede decir? ¿Qué les deja una vez más participando por aquí? Ha sido una experiencia como siempre muy muy buena una gran fraternidad de este club y estamos muy contentos y seguiremos viniendo a veces ganando a veces compitiendo que es lo más importante ¿Y el logro de tener la copa supone un plus adicional? Por supuesto siempre es un recuerdo que para las generaciones que vienen y sobre todo para los arqueros más chicos ver que el club ha ganado copas es un desafío hacia el futuro ¿Está el desafío de llevársela definitivamente? Está, pero creo que está muy al alcance de la mano Muchas gracias y no sé si quiere dejar algún mensaje No, que incentivar que los jóvenes practiquen la arquería es un gran deporte trae mucha calma mucho manejo de la ansiedad y eso está muy bueno y muchísimas gracias por la amabilidad y la hospitabilidad que ha tenido el club aquí con nosotros Gustavo De Vincenzi Espartaco de Colonia Sacramento ¿Ha sido esta participación en este torneo? La participación es buena porque vienen varios arqueros de nuestro club y acá siempre nos atienden espectacular o sea, es uno de los lugares que todos los arqueros nos gusta mucho venir acá por la manera que nos atienden o sea, nos sentimos como si estuvieran en nuestra propia casa la verdad es esa ¿Cuánto tiempo vinculado a la arquería? Hace seis años que estoy en la arquería ¿Y recuerda por qué fue que se acercó? Amigos y conocidos que me fueron me ofrecieron para tirar siempre me gustan el tema del tiro y la verdad que la arquería es una experiencia o sea, muy linda la verdad que vale la pena ¿Ha tenido posibilidad de competir en algún otro torneo a nivel nacional? A nivel nacional sí he competido no he salido a nivel internacional porque el club nuestro lo que busca más es la parte social que la parte competitiva si bien competimos buscamos mucho la parte social ¿Funciona el club en Colonia? ¿Cuánta gente participa? Y tenemos unos 25 socios más o menos y estamos en el club artesano Artesano del Caño de Colonia que ellos nos permiten utilizar las instalaciones del club ¿Cuándo vivimos hoy en el torneo? Anduvimos bien o sea, pasamos bien que es lo más importante por eso te digo o sea, lo nuestro es el pasar bien o sea, por supuesto que se compite pero anduvimos bien Bueno, muchas gracias Gracias a ustedes Magnus Pop Bueno, y está compitiendo desde Carmelo aquí en Juan Lacaz en Flecheros de Senake Sí estoy con el club acá Flecheros Cuéntenos un poco cómo ha sido su participación en qué instancias ha tenido posibilidad de participar ¿en qué otro torneo? Ah, acá tiramos 18 metros y es lo que yo tiro ¿Qué especialidad? Raso con un arco de metal y carbono ¿Cuántos años hace que está dedicado a este deporte? Casi dos años ahora arranqué acá en 2022 en primavera ¿Ha encontrado buen ambiente acá en Juan Lacaz? Sí Son buenísimas ¿Son cómo? Buenísimas la gente acá ¿Ha participado a nivel internacional también en la Argentina? Sí Sí fuimos un grupo pequeño de Flecheros de Senake a Buenos Aires el año pasado ¿Cómo fue? Bastante bien yo terminé cinco en mi grupo Bueno, muchas gracias felicitaciones Gracias Nicolás Linel de Black River de Freyventus ¿Y cuando? En esta ocasión en este torneo ¿Cómo fue? Estuvo bueno fue un buen torneo de Black River mínimo cinco fue un lindo torneo ¿De dónde ya? De Freyventus Bien, conseguimos dos medallas un tercer puesto y un primer puesto ¿La gente se compone el club? No sé qué actividades realiza El club tiene unos 50 socios más o menos y bueno, está es de arquería tiramos en el aeroclub de Freyventus Independientemente de este torneo ¿Tienen algún plan actualmente para participar en algún otro? Estamos intentando ir a la mayor cantidad de torneos después para la gente de Freyventus que se quiera rimar al aeroclub puede ir a probar y a tirar y bueno y si después le gusta puede hacerse socio ¿Una buena experiencia aquí en Jualacase? Sí, sí, sí muy bien ¿Has venido otra vez? Sí, habíamos venido a las tres del año pasado y ahora venimos a las dos de este y vamos a venir a la otra Bueno Eddie Nassif en este caso como referente de la organización de Flecheros de Senaqué ¿Cómo se vivió este torneo? ¿Qué fue lo que se vivió? Realmente hemos tenido una jornada muy buena espléndida con el lleno total de las dos salas tanto la del salón principal como acá en la terraza 64 arqueros que han venido de Frayventus Colonia Montevideo incluso desde Rivera y ha sido todo ha sido una fiesta realmente lo disfrutaron mucho los que nos visitaron y nosotros también trabajamos mucho para esto que hoy fue una fiesta hoy fue una fiesta acá 64 participantes capacidad máxima quedó gente afuera o lo que denota un interés importante algunos arqueros quedaron afuera porque el cupo máximo que podemos ofrecer son 64 64 posiciones en las líneas de tiro no hay más no se puede en este tipo de deporte no se puede amontonar a la gente entonces estrictamente deportivo tiene una connotación especial en esta fecha si porque nosotros en el año hacemos 3 torneos solemos hacer 3 torneos indoor o sea bajo techo y está en juego la copa CISA que es una copa muy importante que no no se vio ni se ha visto en la arquería y es una copa challenger interclubes y este año se define si alguien se la lleva definitivamente o no porque es el tercer año entonces sí tiene la la connotación de la acumulación de puntos por cada uno de los clubes que vinieron a visitarnos hay un favorito para esa copa sí sí sin duda que el club que más nos apoya en número de participantes es este arquería Los Fogones de Montevideo que por ejemplo hoy de 64 arqueros 31 eran de Los Fogones entonces claro todas todas esas personas hacen puntos y lo que nosotros buscamos es la sumativa de puntos que logra cada club el club que trae mayor gente mayor cantidad de gente es la que tiene mayor cantidad de puntos y a la larga es la que termina ganando en el tema de la copa se vieron muchos arcos de características para quienes no conocemos raras por decirlo de alguna forma pero que nos podías contar en cuanto a las modalidades qué tipo de cosas se disputaron sí hoy acá hubo cuatro cuatro modalidades de arco el primero el arco el que se llama arco largo lombou que es para que podamos ubicarlo bien es la imagen que tenemos del arco de Robin Hood después estuvieron este arqueros que tiran en arco recurvo tradicional que para que sea recurvo tradicional la empuñadura y las palas tienen que ser de madera también arco recurvo raso que en el raso la empuñadura es metálica y por último los arcos compuestos compuestos libres que son esos arcos que tienen poleas en las puntas que tienen rueditas coloquialmente le dicen bicicletas tiramos con bicicletas esa es otra de las categorías que compitió hoy además de lo deportivo bueno lo social ocupó un lugar importante y en ese sentido se fueron con el estómago lleno y con algún que otro premio dulce también sí sí también nosotros en el 2021 comenzamos a brindarles una picada a todos los arqueros que nos visitan tratando de solucionar la imposibilidad que tenemos de tener una parrilla y hacer choripán y hamburguesa al pan que es lo más común en los torneos entonces bueno al no poder ofrecer eso dijimos bueno vamos a hacer una picada y les ofrecemos una picada con productos de acá de Juan Lacase de la zona entonces hemos tenido la colaboración siempre o de Sergio Gaona o de la carnicería Mingo que le compramos sí la mayor parte de lo que les ofrecemos pero ellos colaboran con una porción las gaseosas también le damos gaseosas de acá de la zona la muy conocida de Talarira queso también de acá y bueno como como ya lo he dicho varias veces toda esa picada la podemos ofrecer y presentar bien bien presentada gracias a la ayuda de la escuela del hogar que es la que nos prepara todo eso lechero de escena que trabajó también todo el equipo ahí sí 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 para que suceda lo que sucedió hoy nosotros trabajamos todo el año todo el año pegando blancos preparando contenciones lleva mucho mucho trabajo y acá estamos trabajando prácticamente todo el día desde el viernes viernes sábado para que hoy esté así como se vio bien bien presentado especialmente muy reglamentariamente presentado o sea esto no es acá no hay nada improvisado acá no hay nada para pasar el rato acá no hay nada no nos divertimos mucho porque el tiro con arco no deja de ser una actividad lúdica pero como decimos nosotros nosotros jugamos en serio y este este torneo que se vio hoy acá es absolutamente reglamentario todo el mundo se va conforme es una muy buena práctica por si alguien quiere ir a competir afuera a otro lugar este acá tiene no solamente la infraestructura sino que también tiene el desarrollo del torneo es ciento por ciento reglamentario y eso los deja muy conforme y si además de eso les damos desayuno ahorita la mañana café té bizcocho banana durante todo el día y al mediodía esa excelente picada que les ofrecemos en calidad y en cantidad se van todos muy contentos muy conformes próximas fechas anunciaba hoy en noviembre si el domingo 3 de noviembre es el el próximo torneo indoor nuestro que es el último de la temporada el último torneo de la temporada gracias no gracias muy amable no gracias no gracias